Estamos ubicados en los cruces de palmeras con 2 de mayo, acá en esta loza deportiva que está bastante descuidada. Está en la jurisdicción de Mainas, del alcalde Vladimir Chong. Y vemos acá que hace bastante tiempo no le han hecho mantenimiento, pero si hablamos de la canchita y las hojarascas, la mala hierba que crece por acá, el ojo de pollo por ahí que vemos, bastante descuidada. O sea, también es un trabajo que los vecinos tienen que hacer, tampoco es que todo tiene que dar a la autoridad. Pero bueno, acá vemos de que hay un abandono de esta loza deportiva y espacios deportivos que son los que nos faltan justamente en la ciudad de Iquitos. Vemos la malla, por ejemplo, de la canchita de esta loza, está bastante deteriorada allá. Y ahora, digamos, tomando la iniciativa de los colegios, que en esta época se está dando mayor importancia al cuidado de la piel, y es que debería esto ser techado, por ejemplo, en los colegios los profesores varios están pidiendo ya proyectos para que las canchas de sus colegios, los patios sean techados, porque recordemos que hacen formaciones, los muchachos hacen su deporte, en el recreo también corretean y bajo el sol. Digamos que no es muy adecuado, ¿no? Y acá también vemos que está la malla, si bien por acá vemos que está completa, pero hay partes en las que está deteriorada y hace bastante tiempo. Señor, ¿cuánto tiempo que está esto abandonado? Ya, listo, la señora no sabe, pero bueno, lo que nosotros vemos no necesita mayor explicación. Acá, fíjate, Germán, acá las mallas que están rotas, obviamente por el paso del tiempo y por el contacto que han tenido, los pelotazos que le han dado seguramente, como decimos, eso ya por paso del tiempo y por, digamos, por un uso normal. Bueno, debería ser, ya hay varios, ya le han piezado por ahí, como se decía antes, le han empalmado, no se dice, le han peseado, le han peseado ahí alguna parte de una malla para evitar que pase al otro lado, de repente a la pista, pero fíjense, este lugar está bastante sucio, abandonado, que también tiene que ver un poco los vecinos, ¿no? Acá no vemos ningún contenedor de basura, por ejemplo, en la parte de abajo, fíjate, de las gradas, de las gradas, este, hay gran cantidad de basura. Los vecinos deberían hacer una minguita, ¿no? O sea, si es un espacio que les beneficia a ellos, que sirve para distracción de sus hijos, pues deberían tener un poquito de cuidado. En la tarde vemos personas que, por ejemplo, están jugando bingo, que están jugando vole, pero también así como se unen para jugar bingo y para jugar vole, también un día podrían organizarse para hacer la minga, ¿no? Ya con esto más arreglado se puede pedir, pues, el techado, se puede pedir que renueven las mallas, que son temas que ellos no lo pueden hacer, pero hay cosas que sí los vecinos pueden hacer y que no hacen. Acá, por ejemplo, esto es un nido ya de fumones, de rateros, fíjate acá las botellas rotas, hay puchos de cigarro. En fin, el lugar abandonado. Y decimos que en la ciudad nos hacen falta espacios de recreación para la familia en general, no solamente para los niños, adolescentes, para la familia. Vemos que este lugar se desaprovecha, no lo cuidan, como que es de todos y de nadie. Y nada, bueno, todos lo usan, pero nadie lo limpia. Y esa es la situación que observamos en esta canchita de la 2 de mayo con palmeras en la zona, esto se llama Moronacocha, Moronacocha, en la ciudad de Iquitos.